hola como siempre sean bienvenidos a mi canal en esta ocasión les traigo la revisión de una de las plaquitas que me llegó de un pretty que es esta la halloween l006 y vamos a revisar con estos dos estampadores este que es el cristal de one pretty también y el de bonita vamos a quitar el plastiquito y como ven la placa es hermosísima está pero bueno yo me enamoré vamos a limpiarla con algodoncito con acetona para quitar todos los residuos y vamos a comenzar con este esmalte que es de jordana un esmalte común y corriente para poner la prueba en todas las circunstancias como ven aquí hermosamente levantó todo el diseño muy bien vamos con la siguiente imagen y el estampador de cristal y también ahora continuamos con esta tinta especial de mundo de uñas y vamos a levantar otra imagen con nuestro estampador de goma y como ven levanta hermosísima mente bien perfecta la imagen sin huecos sin nada y bueno aquí vamos nuevamente con la tinta y con el sello de cristal porque me gusta probarlo con todo porque ya saben que a veces algunas cositas nos dan problema vamos nuevamente con otro esmalte que también es un esmalte común y vamos a levantar la imagen y como ven sale perfecta hermosa y esta semana estas imágenes están hermosísimas y la verdad es lo que están es un poquito grandes pero ya le vamos a ya les voy a mostrar cómo las vamos a encoger para poder adaptarla a la uña vamos de nuevo aquí me complique un poquito al raspar porque está un poquito incómodo pero aún así a pesar de que lo hice muy mal aún así la imagen salió perfectamente bien vamos de nuevo con el clear y como ven todas las imágenes están saliendo preciosas aún con el esmal con el mates comunes y si es con las tintas pues sale espectacular y esta es la forma en que vamos a encoger la imagen como ya les he mostrado en otros vídeos y esta es la forma en que la vamos a encoger para que nos se nos adapte mejor a la uña porque como ven las imágenes son bastante grandes y pues no se adaptaría muy bien a la uña y aquí tenemos entonces la imagen normal y la imagen encogida y como ven es bastante la diferencia y ya es así la podemos adaptar a una uñita espero que les haya gustado esta revisión les dejo como siempre los dos links en la cajita de información y el código de descuento y espero que les haya gustado muchísimas gracias chao